Hola y bienvenidos a mi segundo vídeo sobre las energías nobles, me llamo Ángel Jiménez y hoy os voy a enseñar a como calcular las pérdidas por sombra en una instalación tanto fotovoltaica como térmica, vale, vale palardos. En nuestro caso necesitaremos de herramientas una brújula y un metro. La brújula para medir el ángulo respecto al sur de cada punto que nos generará sombras y el metro para medir la altura de cada punto respecto a la horizontal y la longitud desde las placas a cada punto que nos genera pérdidas por sombras, vale. En nuestro caso, bueno, es en Madrid, inclinada a 30 grados y una orientación de 10 grados al sudoeste. Bueno, digamos que los paneles los tenemos en este cuadradito, vale, y el ángulo que genera cada punto, el A por ejemplo es menos 65 grados, el B menos 65 grados, el C menos 70 y así tendríamos que hacerlo con todos los puntos. Vemos que hasta el F es menos 25 grados y ya el G y el H son más, están en positivo. Esto porque dependiendo si el ángulo está hacia el este o está hacia el oeste, será negativo o positivo, vale. Bueno, esta foto es lo que decía que había que medir desde los paneles hasta cada punto que nos generara sombras la longitud con el metro, vale. Y bueno, en total las pérdidas máximas permitidas, en nuestro caso, como es un caso general, serán menores del 10%. En el caso de que tengamos superposición o integración arquitectónica, pues no podremos sobrepasar del 15% o del 20%, vale, de pérdida. Yo lo he calculado, las pérdidas por sombras con esta tabla Excel, vale. Bueno, en la cual hay que poner el ángulo que hemos explicado antes en esta tabla, la altura que hay desde la horizontal hasta cada punto, o sea, esta altura, desde la horizontal al punto B, pues aquí hay 3,5 metros, desde la horizontal hasta el punto C son 3,5 metros y hasta el D, pues son 5 metros y así haría la C con todos los puntos. La longitud es desde los paneles hasta cada punto, y bueno, para calcular ya el ángulo para meterlo en esta tabla, deberemos de dividir la altura entre la longitud y nos saldrá un número, el cual deberemos de pasar a grados, vale. Y estos grados, todos los que tenemos aquí, los pasaremos a donde pone altura. Una vez que tenemos esto, y hemos puesto el azimut de cada punto, vale, como en el ángulo, pues aquí en cada punto, pues ya nos generará la silueta de la casa. En el caso de que esté dentro de este rango que está blanco, que no hay nada, no nos generan pérdidas por sombra en las placas, si está dentro de todo esto, sí, vale. Mirad, para que lo veáis, si yo cambio esto, vamos a ver que se va a cambiar este punto. ¿Veis? Pues es como se hace, vale. Una vez que ya nos da la silueta de la casa, pues bueno, deberemos de meter lo que nos quita en cada cuadrito, vale. Podremos poner valores de 0,25, 0,5, 0,75 y 1. Para A9, como está un pelín más de la mitad cogido, pues sería 0,75. Para B9 sería 0,25. Para A7, 0,5. Y así con todos los que estén dentro de este, dentro de cada punto, del A, del B, vale. Una vez que sabemos esto, pues bueno, hay una serie de tablas por las cuales hay que multiplicar cada fracción que hemos puesto. Son estas, vale, son todas estas, pero claro, no hay una exclusiva para cada orientación, por lo que hemos cogido una que más o menos se asemeja. Por lo que A9 son 0,75, que es lo que nos ocupa el cuadrito, y lo tendremos que multiplicar por A9, bueno, por 0,13. A7, que son 0,75, pues lo tendremos que multiplicar por A9, la B9, la B9, por 0,41, vale. Y así con todos. Y ya nos dará el total. Nuestro total es 3,905. La tabla que antes hemos dicho, estas tablas, las podemos elegir aquí. Pinchando aquí, y tenemos todas las tablas, vale. Nosotros hemos elegido esta, porque la que más se asimila, se asemeja a nuestra orientación e inclinación, y ya está. Y poco más. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, y nada. ¡Gracias! ¡Gracias!